de la república. Jura usted ser leal al mandato del pueblo de Venezuela que lo reeligió para conducir el destino de esta patria. Jura usted promover la unión nacional, el encuentro y la reconciliación del pueblo de Venezuela. Jura usted fortalecer el carácter antiimperialista y antioligárquico de la revolución bolivariana y del carácter socialista de este profundo proceso de transformación. Jura usted ser leal al legado histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Jura usted defender y consolidar la paz y la independencia nacional de Venezuela. Lo jura. Ante este poder constituyente plenipotenciario, ante la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante el pueblo de Venezuela, ante toda la patria, ante Dios, juro cumplir y hacer cumplir nuestra constitución bolivariana y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo. Lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y el pueblo de Venezuela se lo recompense.